¿Cómo están? Muy buenas, buenas, buenas con todos. Hoy no te vayas, yaño, porque tenemos más marcas con simbología y otras marcas con algo de primado negativo. Así es. Quédense a ver este video que está interesantísimo. Bueno, vamos a ver sobre esta marca que se llama Superlagarto. Vean ustedes, para toda la gente que sabe algo de los reptilianos y toda esa onda, fíjense cómo esta marca induce al primado negativo con este personaje que ven aquí. Si no te bañaste con jabón Superlagarto, no eres ecuatoriano. Y bueno, aquí vemos el comercial. Aquí vemos, está una vaca. Una vaca invoca a la entidad de este Superlagarto. Y aparece, ¿no? Miren, ahí está. Aparece. ¿Y por qué la vaca y por qué el lagarto reptiliano? Hagamos un análisis. ¿Qué significa la vaca para los seres humanos? ¿Y por qué la vaca hace de un ser humano? Bueno, la vaca a nosotros nos provee de leche, queso, mantequilla y carne. O sea, es un alimento del ser humano. En este caso, el alimento del ser humano hace de ser humano. ¿Qué significa eso? Que tal vez el ser humano sea un alimento... ¡Qué fuerte! ¡Qué coincidencia! Porque estas entidades reptilianas se alimentan de los humanos. Si quieres saber algo más de reptilianos, escríbeme. Deja tu comentario que yo puedo hacer un video explicándote quiénes son estas entidades. Y bueno, aquí está este alimento humano representando un humano. invocando a esta súper entidad, súper lagarto. Aquí lo vemos. Y aquí vemos que el súper lagarto se transforma en jabón. En un producto cotidiano del ser humano. Y aquí vemos donde la vaca puede lavar su ropa y agradece mucho a la entidad. ¿Tú crees que sea todo esto mucha coincidencia tal vez? Está súper bien hecho, según yo. Y si en esa época tuvieras la mala suerte de ver una entidad, un reptiliano por ahí. Y vienes y le cuentas a tus amigos. Y sabes que vi un reptil. Te van a encamar a hablar súper lagarto. Si muerdes. Eso es el primado negativo. Se te iban a burlar de ti. Entonces, por eso es que hay muchas películas y muchos dibujos. Por eso es otro video. Ahora estamos analizando esta marca. Súper lagarto, ¿no? Bueno, esta marca desapareció. Y ahora queda solo esta marca. Que se llama lagarto. Entonces, no sé, pero... Tiene mucho deprimado negativo esta marca. Mucho deprimado negativo. Hacen ver a estas entidades como ciencia ficción. Y hoy vamos a ver la simbología también de esta marca. Esplendor. Esta agua que es un poquito más cara que las otras. Porque en su contenido tiene oro. Así como lo estás escuchando. Esta agua tiene oro. Partículas de oro. Partículas de plata. Y otras cosas más. Pero si ustedes se fijan en la botella. Está clarito donde está la pirámide. Miren. Y no solo la pirámide. Ahí se ve el ojo que todo lo ve. No sé con qué intención lo hicieron los dueños de esta marca. No sé con qué intención lo hicieron. Pero está clarísimo. Miren. Aquí está. O sea. Este es un símbolo Illuminati. Que está en un agua. Que se vende. Que tiene un precio muy caro. Creo que tres veces más caro que el agua normal. Y es como una agua tal vez para la élite. Eso es lo que tal vez siento yo. Este. Miren. Esta marca tiene la marca del Illuminati. Y este es el agua que tomamos los Illuminatis. Por eso es un poco más cara. Y es menos asequible para el pueblo. El pueblo no consume esta agua. Esta agua. Solo la consumen la gente que tiene un poquito más de dinero. Pero entonces veo yo que parece que esta comunidad ha dicho. Miren. Aquí está el triángulo. Y esta es el agua que toma la élite. ¿No? Y tú. ¿Te atreverías a tomar un producto con símbolos Illuminatis? ¿Tú confías en los Illuminatis? ¿Tú meterías a tu cuerpo algo con símbolos Illuminatis? ¿De verdad? ¿Tú le darías estos productos a tus hijos? Con los símbolos que están ahí de frente. Te lo están diciendo. Bueno. Si tienes. Si sabes alguna marca que tiene simbología muy lámpara. O este tipo de simbologías. Por favor házmelo llegar a través de los comentarios. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas de todo esto? ¿Es todo esto coincidencia? ¿O lo pusieron así porque sí? ¿O lo hicieron así porque ya lo ponemos así? No sé. Deja tu comentario. Quiero escucharte. Comparte este video. Y despierta. Conspiración consciente. Bienvenidos. Sígueme. Para más contenido. Jijiji. Convocación a todas las almas rebeldes. Sígueme. Que la verdad los hará libres. ¿Confías en el sistema en que vivimos? Deja tu comentario. Y sígueme. Para más.